Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de diario, teniendo un grupo, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy en nuestro video, les quiero presentar el diario, estamos en nuestra red de Chia, de Chia, con nuestra chiquita. Vamos a hacer el diario, pon la mano, por aquí, por acá, listo. Hoy quiero saber cómo te escuchan, te escucha bien, te ve bien, te flujo. Bienvenidos a su clase de Ropa, mi nombre es Marilyn Díaz, ¿cómo están? Si me escuchan, estamos aquí en nuestra sede de Chía con todos nuestros invitados, usuarios de forma presencial, entonces espero que disfruten, se gocen de esta clase y recuerden tener hidratación, muy buena energía e entusiasmo y no siento más, damos inicio con nuestra sesión, bienvenidos todos, ¿te quieres correr un poquito? Esto es para que se pierda ahí, muy bien, iniciamos, chicas, va, con el calentamiento, va, eso es, atreo, acrumpen, chicas, y pulito, y esto es, va, brachos de movimiento, chicas, chicas, y esto, a veras, doble, doble a la derecha, doble a la derecha, y esto, a veras, Perfecto Doble Muy bien Doble Doble Y al lado, lado, lado Con los hombros Suéltalo Ahora ponemos a otro lado 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 Listo A lo frente Ahora ir Uuuu Se vea Va, va Bueno, los de hoy nos acompañan Bienvenida a Clara Gloria, Gonzalo ¿Cómo se escucha? Uuuu Doble, doble Cambia Uuuu Uuuu Eso es Móvil 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 Eso es Tienes razón Uuuu Móvil 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 ¡Va! ¡Va! ¡Eso es! ¡Tú me cortas el queso! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Va! ¡Circulito! ¡Woo! ¡Granco del ciclo! ¡Eso es! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Granco delzas! ¡Dobreón! 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 ¡Eso! ¡Dos pebre! ¡Dos pebre! ¡Dos pebre! ¡Va! ¡Aquilo, nuestra terra! ¡Aquilo! ¡Y内 certainmente! ¡Eso! ¡Hú! ¿Cómo vamos? Gloria, Marta, Gonzalo, ¿cómo estás? Vamos por el primero, primero. Lalo. Lalo. El segundo, gente. Trente. Trente para atrás, trente para atrás, trente para atrás. Doble. 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 Otra vez doble. Doble. Última. Y la bolita. Bien, el aplauso, chicas. ¿Cómo vamos todos por allá? Con buena energía, ¿cómo van? Cuéntame, se escucha, se ve, ¿cómo estás? Listo. Listo. Listo, no puedo decir que sí, ¿eh? La bolita. El ejercito. ¡Uh! Buenas tardes. Vamos aquí, vamos. 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 Ahora las otras. ¡Uh, uh! Esto es. No me venía. ¡No! Ahí, arriba. Esta. ¿Dónde? Atención, chicas. Atención, chicas. Chicos, atrás. Y se queda. Con el balito, no va. ¡Uh! Va. ¡Hey! ¡Noble. ¡Vaya! ¡Uh! Arriba. Esto es. Va, va. Júbalo. Recusto, júbalo. 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 Hacia el centro. Hacia atrás. ¡Ajete! ¡Apia atrás! ¡Mengueve! ¡Pantanita! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Giva la pucha! ¡Giva la pucha! ¡Giva la pucha! ¡Woohoo! ¡Niñete la pucha! ¡Pone y sube chica! ¡Apia atrás! ¡Niñita! ¡Dome! ¡Hey! ¡Dome! ¡Woohoo! ¡Dome! 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 ¡Esta! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡El primerito! ¡Dome ya! ¡Woohoo! ¡Vamos allá! ¡Dencuéntrate! ¡Con el salón! ¡Woohoo! 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 doble ahora doble 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 te quedo atrás con los manos arriba sube la sube la esta vez, Luis, ¿cómo está? Luchino la lenta B, ¿cómo está? doble 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 y la última y el aplauso vamos doble 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 seguimos o bien esta aplausita a ver con tu pierna derecha en el frente izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha 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 Vuelve, aguantando, devuelve, aguantando, devuelve, repite, desigualdo, aquí, cambio, 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 rápido, 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 rápido ¿Qué es? ¿Cómo va? Liliana, esta. ¿Qué quiero hacer? Acá. Adiós. Acá. Do it. Vamos. Do it. El primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Volera. 1, 2, 3, 3. Uh, uh. Eh. Modifica no. Va, va. Uh, uh, uh. Va. Eh. Eh. Uh. Uh. Volera. Ya manito. Eh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Me pierdo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me pierdo! ¡Bien, barra! ¡Picados! ¡Eso! ¡Mamá la mano! ¡Que vuelve a seguir! y aquí arriba cuatro y ya mira cuatro cuatro y ya mira 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 Tres. Tres. Uy. Otro. Tres. 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 Vamos, vamos. Uy. ¡Todo el mundo! ¡Apuntadlo! 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 ¡Y qué haces? ¡Uno! ¡Uno! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apuntadlo! ¡Y el aplauso! ¡Uy, uy! ¡Cómo van chicos! ¡Liviana Elsa! ¡Claudia Blanca! ¡Uh! ¡Uy! ¡Tomen la guita! ¡Seguimos! ¡Va! ¡Uh! ¡Adelante! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Voy a la nariz! ¡Uh! ¡Esta! ¡Vamos! 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 ¡Átina para los que veo! ¡Vac! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esta es! ¡Degra! ¡Me quedo! ¡Sí! ¡Usted la vuelve! ¡Avánzalo! ¡Usted la vuelve! Arriba, una, dos, y se vuelve Y opítala Y se vuelve Vamos a volver Abre, izquierda Abre, izquierda La manita Cruzado Última Arriba, primero Arriba Arriba Y suba Súbala Cambio, bajo Súbala Cámbio, al otro lado Listo, cámbialo Pequito Pequito Cámbialo Hey Vamos, vamos Y al lado Avácelo Devuelve Avácelo Devuelve Devuelve Avácelo Avácelo Y se devuelve Paso en vez Flip Vuelve Sube Hey 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 Ese Cámbialo Hácelo Adiós Sube ¡Eso, veo! ¡Y aplauso! ¡Arriba! ¡Aplauso! ¡Uh! ¡Como va a la chica! ¿Cómo se siente usted? ¿Bien? ¿Genial? ¡Egrita! ¡Energía! ¡Lado! ¡Lado! ¡Energía! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Síguelo, síguelo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No paren, no paren, chicos! ¡No paren! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Tomen agüita! ¡Tomen agüita! ¡No paren, no paren! ¡No paren! ¡Ten agüita! ¡Untra de la terza, aquí! ¡No paren! ¡Listo! ¡No paren! ¡Listo! ¡Uh! ¡Terminco, dorminco! ¡Un problema técnico! ¡Pero ya! ¡Riconosionó! ¡Y a la derecha! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 4 5 6 6 6 8 8 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 29 30 30 30 30 31 32 32 32 33 33 32 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 41 42 44 44 45 45 45 46 45 ¡Lado, lado! ¡Eh, eh! ¡Gíralo, gíralo! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Me quedo! ¡Lado! ¡Lado! ¡Alcete! ¡Frente! ¡Frente! ¡Franquilo! ¡Fa, ffa! ¡No me quita, ¿no? ¡Aquí me quedo! ¡Lado! 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 ¡Lado, igual! ¡Franquilo! ¡Woo! ¡Franquilo! 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 ¡Lado! ¡Lон! ¡Lado! ¡Arriba! ¡Todo, todo! ¡Respíntalo! ¡Lado, lado! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! ¡Eh, eh! ¡Líganos! ¡Líganos! ¡Uh! ¡Me quiero! ¡Lado! ¡Uh! ¡Levanta la mano! ¡Abajo! ¡Levanta! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Eh, ah! ¡Uh! ¡Lado! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Respíntalo! ¡Lo que quiero! ¡Lado! ¡Lado! ¡Uh! ¡Eh! ¡Lado! 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 ¡Muy bien! Bueno! ¡Cómo me les fue! ¿Cómo me les fue, familia Compensar? ¿Cómo me les fue? ¿Cómo se sintieron? Fui un poquito despeinada en esta demostración de rumba. Yo sigo aquí con mis usuarios, mis invitados de Suba, de Sede Chía, perdón, Sede Chía. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Recuerden que los esperamos de forma virtual y presencial. Bueno, aquí los dejo. Mis usuarios para despedir. Y una bulla, una bulla, una bulla. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, mi nombre es Manny. No olviden todos nuestros planes y servicios. Tenemos nuestra super clase de guerreros, donde tendremos la primera parte, trabajo cardiovascular, kickboxing, la segunda parte, clase de fuerza y la última, estiramiento. Recuerden, mirar nuestra página www.tientacompensar.com. Muchas gracias, los dejo.